Buenas a todos, esto es Paidillo. Estamos en el episodio número 12 de esta supervivencia con Fidebiz con el modpad de Darkwood20 y ahora vine a buscar Netherbrick para hacer el Blast for Nance para poder conseguir acero y hay un gas que me está jodiendo pero lo que pasa es que no sé dónde está Le anduve buscando por aquí y por allá y no hay forma de encontrar leche. Tengo idea dónde está, pero bueno voy a buscar lo que quiero que es el Netherbrick ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy el esqueleto! ¡Oh, que eso débil y infeliz! Hay un esqueleto común y silvestre. Un Leash. Bueno, a ver si le acertamos, viste. Y estamos. ¡Sí, perfecto! La verdad es que son rarísimos los esqueletos del Nether, los Wither. Skeleton. Bueno, no sé muy bien cuánto en realidad necesito así que voy a llevar una buena cantidad. Catato oscuro. Estoy actualizado ya. La versión 3 o 4 puede ser del modpad. Hoy, o sea, hoy vi yo. No sé si fue hoy que salió o quizá salió ayer. Pero hoy cuando, antes de empezar a jugar, vi que había una actualización y estoy actualizado. Y estuve probando alguna cosita y me di cuenta que ya el motor de Forestry, el de biogás, funciona. Así que tal vez haga eso que tenía ganas de hacer prácticamente cuando empezó el episodio que era... Para hacer un sistema con Red Power de forma de conseguir leche y abastecer de esa forma el motor de biogás. Sí, dame Magma Cream que necesito. Es que... Qué bueno encontrar uno grande. Porque es que tampoco no es que salen... No es que dan demasiado los Magma Cream. Epa, vení para acá. Estoy lleno de cosas seguramente, ¿sí? Estoy lleno de cosas, eh... ¿Cuál era, cuál era, cuál era, cuál era? Acá está, este. De momento podía mandar esto, y esto, y esto, y esto, y esto también, y esto, y esto. Y ya está. Ahora sí puedo recoger esto, estas cositas de acá. ¿Solo dos? Para mí que había más. ¿Solo dos? El cubo gigante se me dio solo dos. Qué barbaridad. Bueno, creo que ya tenía un stack y poquito. Supongo que me debe bastar. La verdad que no puedo decir con total seguridad porque no sé cuánto se usa en realidad. Sé que se usa bastante, pero no puedo decir exactamente cuánto. Otro Blaze. Comer las esquinas. Bueno. Uy, dejé prendido el sable. Importante, ¿eh? Si usan el sable este, no hay que dejarlo prendido porque consume energía. O sea, el mío no se gasta porque tengo el Lab Pack. Aunque es el Lab Pack de primer nivel. Ahí están los otros. El Advanced Lab Pack, creo, y el Ultimate Lab Pack. Que son otros dos. Uno creo que lleva, puede cargar cien mil de energía y el otro creo que saca ya un millón. Si mal no recuerdo. Pero, importante es que el sable este lo tengamos apagado cuando no lo usamos. El botón derecho se prende y se apaga con el botón derecho. Por eso es que dije la vez pasada que uno no se puede cubrir con este sable. Bueno, cuando uno tiene práctica se taz, taz, taz. ¿Así? Jaja. Taz, taz, taz. ¿Vieron? ¿Así? Jajaja. A toda velocidad y así no se gasta prácticamente casi nada de energía. Está muy bien. Está muy, muy bien. Este, ¿qué? Bueno. ¿Cuánto conseguí? Dos de Magma Cream. Necesito, creo que necesito nueve. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A ver, yo tenía... Sí, tengo acá. Voy a hacer dos más. Sí, empezó a llover de nuevo, eh. Qué barbaridad. Mi mundo llueve cada rato. Ah, esto lo cambié de lugar donde estaba ya. Lo acomodaba exactamente a mi escalera. Eh, no me gusta mucho eso. Se lo puse más para aquí. Vamos a dar esto y esto. Ahí tengo la antorcha esta de aluminio también. Que supongo que ya sabrán cómo se hace. Se hace con un mineral que se consigue cosiendo la pólvora. Se hace de madera y después se combina con el aluminio ese que cuando se pica parece un... Parece un bloque de piedra. O sea, más o menos esa apariencia tiene. Y después cuando se pasa por el horno, ¿puede ser? ¿Sí? Creo que se pasa por el horno y ahí quedan como unas pepitas. Hoy no hay vaca invisible. Hoy están todas visibles. Miren la cantidad de vaca que tengo. En un ratito, eh. A ver, cierto... Después... Bueno, no creo que... En este episodio no creo que lo haga. Posiblemente en el siguiente lo haga. Otra granja que no use la computadora por... Por si a alguno no le gusta programar. O no entiende o por la razón que sea. Encontré una buena manera de hacerlo únicamente con Red Power. Que es utilizando dos contadores y un reloj. Dos contadores, un reloj y posiblemente un repetidor. Todos del Red Power. Aunque el repetidor sí puede ser de Minecraft común y silvestre si queremos. Básicamente hace lo mismo, así que no hay ningún problema en eso. Pero es conveniente, digamos, por ahorrar espacio. Que sea el repetidor de Red Power. Por supuesto, también vamos a necesitar este, el alambre. Este. El Red Ayo y Wire. También. Así que... Para el próximo episodio tengo ganas de hacer eso. Ah, se fue para acá. Perfecto. Bueno. Bueno. Y las antorchas esas. Bueno. Yo tenía antorchas de esas, pero no sé. No sé dónde las dejé. Buena pregunta, eh. ¿Dónde dejé mis antorchas? Ni idea. Bueno. Eh. Con esto se hace, con sulfuro. Con esto se hace, con palito y sulfuro se hacen antorchas. Y después combinando las antorchas que conseguimos con palito y sulfuro con aluminio. Eh. Nos da la antorcha de aluminio que es la que tengo allá afuera y la que tengo acá abajo también. Esta. Que... Creo que su aspecto nada más es diferente. El... El... ¿Por qué? ¿Por qué tengo acá eso? ¿De dónde salió esto? Bueno. Creo que el aspecto nada más es diferente y lo demás es exactamente igual. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto. ¿Por qué? ¿Será que larga eso en las antorchas? Mmm. No tengo idea, eh. Ay, qué demonios. Venía acá bloque. Ahí está. Bueno. Ah, por cierto. Quiero hacer el Blast for Nets. Ese es lo... Ese es el objetivo. Bueno, acá tengo ya lo... Lo que tengo aquí. Lo que mandé por el... Por el Ender Patch. Y... Voy a dejar esto aquí. Voy a poner a coser esto. Eh... Ah, no. Acá. Voy a extraer esto. Este... Esta goma es muy buena para... O sea... Especial para descubrir todos los crafteos... Referente al... A lo que son los goles del Towncraft. Eh... A ver, le voy a mostrar el Town Minion. Bueno, acá yo ya tengo casi todo. Me falta solamente este. Y para descubrir este necesito el elemento del... Del... Del Junque sería. Este. El fabrico. Y... Ese fabrico es bastante raro. Con la... Con la varita mágica se consigue. Pero... Digamos que... Es más conveniente conseguir con... Con Steel. Por eso es que estoy queriendo hacer ahora el... El... Eh... Steel for Nails. El... Blast for Nails, perdón. Y... Voy a buscar uno que tenga un poquito desocupado el asunto acá. Y si no... Está mal. Esto tiene que ser así. Que en teoría con esto es más que suficiente. Ah... Bueno. Vamos a cambiar. Ahí. Y... Ah... Ahí. Ahí sí. Y... A ver. A ver. Voy a hacerlo... Acá. Posiblemente lo ponga bajo tierra porque... Ocupa mucho espacio esto. Eh... Ocupo mucho espacio. 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 Bueno. De momento tampoco es el que voy a usar. Bueno, acá puse también este otro motor, como ven sigue bobeado alguna parte de la maquinaria. Acá tendría que haber tenido una palanca porque rompí esto y acá tenía una palanca que no está. Bueno, no importa. Ahora lo mismo. Ah, que ve el problema ahí. Así. ¿La altura me va a dar? Sí. Sí. Creo que sí. Está todo lento esto. Vení para acá. Bueno, ahora lo voy a dejar acá. Después si me molesta lo voy a cambiar y ya está. Bueno, ahí está esto. Necesito... Ay, es que no me olvidé de hacer el cocoa. Voy a dejar acosiendo el cocoa. No sé si me lo va a dar. Pero... ¿Dónde está mi carbón? ¿Dónde está mi carbón? Acá está. A ver. Eh... Ah, posiblemente tenga acá. A ver. Ah, sí tengo. Perfecto. Así que voy a ir a poner en el cocoa oven. Esto. Ojo, la lluvia hace que todo crezca. Eh, perfecto. En realidad soy un babo. Tendría que hacer eso automático también. No te vas a escapar, no te vas a escapar, no te vas a escapar, no te vas a escapar. Pac, adentro. Ja, 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 ja. Qué loco. Ja. Vamos a ver si tengo todavía trigo ahí adentro. A ver. No. Vamos para acá. Tres y cuatro. Bueno, esto es... Porque sí o sí se monta siempre las vacas. Antes yo pensaba que se se montaba, pero... Como vieron en el episodio anterior, lo que pasa es que quedan bugueadas y no se ven. Y esto que pasa es que quedan desiguales porque en algunas ocasiones se monta de un lado una vaquita bebé. Entonces hasta que crezca no se puede... Me explico. O si no... Este... Nos acusarían de pedofilia. Y ese es el asunto. Y mientras que se va preparando el... En el... En el... En el cual Coke... Podría recoger... Trigo y reabastecer el... La granja de vacas. No. A ver. Unas semillas juntes todas. Y... Eh... Bueno. Voy a guardar en la bolsita. ¿No? Guardar esto y esto. Metí la pata. Qué bárbaro. Qué raro. Bueno. Pero por suerte si me fijo en el cofre. O sea. Me metí el Ender Patch en el Ender Patch. ¿Se entiende? Traducción. Metí la pata. Vean la cantidad de polvo que tengo de nuevo. La verdad es que es muy efectiva. Además como... El de los pollos al menos no necesita... No necesita... Semillas. 23 y 23. Estamos bien. O sea como este... Esta granja se basa únicamente en... En la hueva. Entonces... Ahí. Pensé que había un creeper ahí. Entonces no necesita semillas. Que... Es una granja gratis. Claro que sí. Vamos a ver acá. No es que se juntan de golpe los huevos. Diego. ¿Qué clase trasero tendrán los pollos para disparar los huevos tan lejos, no? Porque eso es... Eso no es poner huevos. Eso es disparar huevos. ¿Cómo puede ser que salgan tan lejos? Una cantidad. Por lo visto se van stackeando ahí. Otro que va rapeando para afuera. Pollos raperos. Y vacas también. Bien. Suficiente. Bueno y como dije no olvidar que... La goma es un ingrediente pero muy muy bueno para descubrir cosas de los golem. Especial. Y ahora yo estoy por en... De sería... De cifrar. Este es ya el último. Etalo Golen Worker. Y necesito solo este aspecto. Que con el steel... Lo consigo. Claro. No traje hierro. A ver. Vamos... Unos cuantos. Aunque cada uno... Cada uno de... De los Coal Coke... Únicamente sirve para coser uno. Así que... Bueno pero esta le lleva su tiempo también. Tarda un montón. Pero ¿Dónde voló mi palanca? Acá tengo uno de estos que me había sobrado. Hacen... El auricular hace un ruidito que es muy similar a los Creeper cuando están por explotar. Y eso me vuelve loco. Me está trolleando el jodido auricular. Me chiroleé al Condinaw. Bueno acá está mi... Jejeje. Grave error. Por favor. Bueno... Esto puedo dejarlo... ¿Esto para qué se usa? Vamos a ver. Ah... Se puede usar como colorante. Oh... Como colorante rojo se puede usar. Interesante. Pero ¿De dónde salió esto? ¿Será que es de la antorcha? Puede ser. Porque es de otro lado. No. La espada no. Ni loco. La espada en el uno. Y bien... Ah... Esto también. Y... Clay no. Clay va acá. Sí. Acá. Y... Y... Y la goma va acá. Y dejo el motor también. Porque ahora puse los motores eléctricos de... De Red Power. Y... Y... Bueno, ahora la cuestión es esperar. Espero que yo... Para el siguiente episodio ya espero tener todos los... Los golen... Completos. Epa... Crash de memoria. Overbook. Que es el processing. Crash de memoria. Después del ultra-crash-yo que me llevé. Y de coser un poquito de steel. De acero. He vuelto. A ver si puedo completar... O sea, si te puedo terminar de descubrir esto. Este. El fabrico. Es... Complicado. De encontrar. No puede ser. No puede ser. Todavía necesito más. Me comió 6 steel. 6-7. O más. Ni siquiera conté cuánto me comió. Bueno. Por lo visto no voy a terminar en este episodio. Así que voy a ir dejándolo por aquí. La carga del mundo se volvió bastante lenta. Esto mismo había pasado la última vez que actualicé el modpack. O sea que creo que debe ser por eso. Y supongo que se va a volver a normalizar después. Con el tiempo. O al menos eso espero. Y... Ah. Yo había hablado del sulfuro y las antorchas. Bueno, el sulfuro este se consigue cosiendo pólvora. No recuerdo si lo dije o no. Con el crash-yo se me borrió la memoria. Y bueno. El crash-yo ya hablé como era. Voy a dejar cosiendo esto. Voy a sacar más Wild Coke. 8. 8 de Steel Incons me comió la condenada mesa esa. Qué desastre. Y bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau chau.